Pues bienvenidos a la charla de, vamos a hablar hoy de Postgres, que es un motor de base de datos apasionante y que lo vamos a estar trabajando en la nube. El título de mi charla es lo que se debe y no se debe hacer para una actualización de Postgres, SQL en AWS RDS. Bueno, me presento. Como decía Devani, soy DBA, soy Database Administrator, trabajo para Globant, casi seis años en Globant. Soy una orgullosa DBA y entusiasta de las bases de datos. Mi especialidad son las bases de datos Open Source y las NoSQL. Y bueno, y por obvias razones y por el título de mi charla, mi nube favorita es AWS, que he tenido algunos años trabajando con ella y me parece apasionante. Y bueno, arranquemos con esto. ¿Por qué razón? Antes de cualquier cosa, antes de contarles lo técnico y lo maravilloso de cómo se puede llevar a cabo un upgrade, y no una actualización de base de datos, me gustaría contarles un poquito del por qué los DBAs amamos las bases de datos en RDS. Mucha gente dice, ay, es que son self-managed, se reduce mucho el trabajo. Y no, la verdad es que lo que nos dan los DBAs son muchas herramientas para ya sea desde setearla, hacer un upgrade, escalarla. Y también nos permite utilizar todos sus beneficios para eficientar los costos, para hacer la capacidad que tiene el storage, la memoria y todo, hacerlo resizable. Es decir, que nosotros podemos ajustarlo en base a nuestras necesidades y también nosotros poder decidir cuánto es lo que vamos a pagar para no hacer un gasto excesivo en recursos. También, bueno, como nos hace un provisioning de todo lo que es el hardware, la infraestructura, esto facilita mucho la administración, ya que podemos llevar un concepto claro de cómo es que vamos, los recursos que les vamos a asignar, cómo lo vamos a hacer las instalaciones, el patching, cómo vamos a configurar los backups. Esto lo que permite ya sea a todos los usuarios que utilizan la base de datos, principalmente los desarrolladores, es enfocarse en otros aspectos y no preocuparse tanto por la base de datos. Es decir, nos vamos a enfocar más en eficientar el performance, la alta disponibilidad, hacer cuestiones de seguridad, la compatibilidad con otras plataformas, incluso con otros motores de base de datos. Y, bueno, una cosa bastante útil que tiene Amazon R10 es que está disponible para distintos tipos de bases de datos. Esto, dependiendo de nosotros, el motor que elijamos, pues básicamente nos va a ofrecer opciones de performance, de memoria, y esto hace que nuestro abanico de posibilidades sea mucho más amplio. Digamos que tenemos Amazon R10 disponible para bases de datos de open source, como Aurora, como MySQL, como Postgres, MariaDB, pero también otras como Oracle, que son con licencia, SQL Server. Entonces, nos ofrece un abanico muy amplio e incluso otras herramientas que son disponibles para R10, como el Data Migration Service, los History Buckets, son compatibles entre motores. Entonces, nosotros fácilmente podemos hacer una migración de datos entre motores, lo cual nos facilita mucho la vida cuando tengamos que hacer alguna migración, cuando querramos cambiar de motor, porque tal vez nos ofrece mayores posibilidades. Entonces, por esas razones que los DBAs estamos enamorados de los R10. Claro que no estamos peleados con otras instalaciones un poco más manuales, como lo que se puede hacer en EC2, que se pueden montar o que podemos replicar o podemos hacer muchas cosas. Y bueno, para no aburrirlos tanto como lo técnico del R10, también algo muy importante es, ¿por qué? Porque nos ofrece ciertas ventajas sobre otro tipo de infraestructuras para base de datos. Es decir, escalarlas es muy fácil, nos ofrece las opciones de alta disponibilidad y sobre todo cuando manejamos volúmenes de datos muy grandes. O sea, podemos tener información enteras y enteras y enteras y podemos tener la confianza de que podemos configurar el High Availability para otras, aplicar la replicación. Entonces, esto nos permite también estar confiados en que en algún momento de aplicar un disaster recovery, pues va a ser mucho más fácil recuperar toda esa estructura en el mínimo impacto posible. Ofrece lo que son los backups y los snapshots automáticos, lo que es muy útil en el momento que tengamos que hacer un restore o tomar un backup, digamos, de emergencia en caso de que tengamos que aplicar, que creo que como desarrolladores estamos familiarizados con este tema. De que hay veces que se tienen que aplicar ciertos cambios de emergencia y antes de afectar la base de datos, pues R10 nos ofrece la opción de tomar un backup, pues ahora sí que instantáneo, un snapshot, y esto nos permite asegurar nuestra data. Es un servicio que está self-managed, es decir, que nosotros una vez seteando la base de datos, pues básicamente si la configuramos bien y hicimos nuestra chamba perfectamente de configuración, de instalación, de backups, de alta disponibilidad, pues no nos tendremos que preocupar de estarla monitoreando a menos que algo pues extraño pase. Estas opciones también tenemos disponibles lo que son las read replicas para mejorar el performance. Esto es decir, podemos distribuir un poco la carga de la base de datos maestra que está siendo afectada por distintos inserts, updates, cargas de datos, queries pesados. Entonces, podemos distribuir un poco la carga con las read replicas y ahí controlar un poco más los niveles de acceso. Las ARDI son muy fáciles de implementar. Están pensadas para bases de datos relacionales y el storage se puede configurar de esa manera. Y tiene integración, como lo que comentamos unos minutos, que tiene integración con otros servicios de AWS, como para migraciones de datos, para uso de destroy buckets, para incluso alguna estrategia de archivado. No sé, tal vez queremos extraer datos de nuestra base de datos que ya son obsoletos, que ya nos están ocupando y que necesitamos archivarlo como data histórica. Pues, tenemos ahí activada la opción de, no sé, tal vez convertirlos en parquets y almacenarlos en un bucket y consumirlos desde otras aplicaciones como Atina o, pues, muchísimas posibilidades que nos da. Entonces, toda esta integración al paso del tiempo, vamos viendo sus beneficios. Y, bueno, nos movemos a la siguiente. Ahora sí, ¿por qué? El tema principal lo base en Postgres SQL. Porque, bueno, les cuento que en mi experiencia como base de datos y ya como DBA y ya trabajando con Postgres, la verdad es que Postgres es un motor que es muy noble, es muy parecido a Oracle. Todos, bueno, funcionan con el ANSI SQL, lo cual, pues, es muy poca la diferencia que tenemos con otros motores. Y, en particular, fue porque dos experiencias que tuve que me gustaría contarles, así como a manera de chisme bien sabroso. Dos experiencias que tuve, todas muy, muy polarizadas, en el momento en que quisieron hacer upgrade de una base de datos de Postgres que estaba montada en ARDS. Y es, tuvimos la mala experiencia, bueno, sí llamarla mala porque también aprendimos mucho, pero que teníamos un equipo de desarrolladores que estaban muy casados con la idea de que una vez que se llevan un ARDS, solita se podía administrar y no necesitaban de un DBA para cuidarla, para, pues, estar monitoreando, monitoreando, pues, la salud de la base de datos, ¿no? La estabilidad de la base de datos. Entonces, se les llegó el día en el que tuvieron que hacer un upgrade de versiones. Entonces, dijeron, bueno, es como tan sencillo como paro la base de datos, le doy un modify, le cambio la versión, de la querían cambiar en ese entonces de la versión 10 a la versión 12. Y dijeron, bueno, pues, nada más le doy un modify, la paro, le doy, le digo que de la 10 se vaya a la 12, le doy a apply y me siento a esperar. Lo cual fue una muy mala decisión porque no se hizo una investigación previa. Digamos, como no tenían la experiencia y no tenían a un DBA amigo que los pudiera asesorar en esta parte, pues, consideran que solamente era darle un par de clics y listo. Pero, internamente y tras bambalinas, ARDS iba a hacer todo y ellos no tenían que hacer nada, solo tenían que preocuparse del lado de su aplicación. Grave error. Mi primer consejo en esta charla es siempre, siempre, siempre consíganse un DBA amigo. Siempre, siempre, todos tenemos un dentista de confianza, un doctor de confianza, incluso, pues, no sé, hasta nuestro restaurante de confianza. Consíganse un DBA amigo de confianza. Si no tienen uno, pues, me presento, Joyce López, soy su amiga, los DBA somos amor y a sus órdenes siempre, siempre asesórense con alguien que sea experto en estas tecnologías. Y, bueno, este, vamos a analizar un poquito y, bueno, este, vamos a analizar ambos escenarios. Ya les conté el primero que fue catastrófico y después de eso, pues, ya he aprendido la lección, que les voy a contar todo lo que pasó en ese primer upgrade. Aprendida la lección, tuve la experiencia de poder asesorar yo ya como DBA a otro equipo, que ellos sí estaban conscientes de que su versión estaba a punto de caducar, que ya no iban a tener soporte, pero que no querían correr riesgos, ya que era una base de datos con data, pues, sensible, con data muy, muy, muy importante y privada. Y también que no se podían permitir un downtime muy, muy grande, muy largo, porque, este, eran transacciones, pues, de tipo bancarias. Entonces, pues, era inaceptable tener errores o, bueno, los errores no siempre se pueden evitar, pero podemos prevenirlos o tratar de darles la vuelta o, por lo menos, tener una estrategia de cómo lo vamos a sobrellevar en caso de que tengamos que enfrentarlos. Y, bueno, la primera, el primer escenario que tuvimos fue, este, bueno, lo que les comentaba, un mal upgrade, una mala decisión. ¿Y qué pasó en esto? ¿Qué fueron las cosas que pasaron en el primero por no haber hecho una investigación previa? Fue que la versión de su API no era compatible con la nueva versión. Es decir, ellos la montaron de la 10 a la 12 y no validaron que la API fuera, pues, ahora sí que compatible con la nueva versión y empezaron a tener problemas. Tampoco no revisaron que los tipos de datos no estuvieron deprecados entre una versión y otra, ya sean los rect types, los data types y las extensiones. Por lo cual, al momento de hacer el upgrade, quedaron inestables y, por ende, ya no las estaba reconociendo la API. Recordemos, aquí hay algo muy interesante. Recordemos que nosotros no podemos ir de brincar entre, pues, ahora sí que brechas muy grandes de versiones, pues, ahora sí que a la brava. Nosotros tenemos que, y si vamos a ir de la, en este caso, como era de la 10 a la 12, tendríamos que ir primero de la 10 a la 11 y de la 11 a la 12, que lo vamos a ver en un momento. Y, bueno, después de esto, como hicieron un upgrade demasiado agresivo, la base de datos quedó inestable. Tuvo que ser restaurada a su versión anterior, o sea, tuvieron que hacer un rollback de todo, lo cual causó, pues, muchísimo, muchísimo retraso. Y, además, una vez que lograron restaurarla, que vamos a ver, hay una de las causas del por qué cuando se restaura una base de datos puede causar, pues, ahora sí que lentitud hasta que la base de datos no termina de copiarse y de restaurarse completamente, lo cual puede tomar muchas horas. En este caso, el restore y el analyze, que se tuvo que ejecutar para tratar de poner la base en la opción más estable posible, tardó 18 horas. Es decir, que 18 horas no tuvieron, no pudieron recibir ni procesar transacciones en esa API, lo cual complicó muchísimo. Todos los usuarios estaban muy molestos. Ellos estaban, el equipo estaba a punto de, pues, colapsar, todos muy nerviosos. Entonces, cuando ya nos pidieron asesoría como base de datos, ya no había mucho que pudiéramos hacer más que ayudarlos a restaurar y hacer ahí un poquito de trucos para devolverle un poco la velocidad normal. Pero aún así no pudimos evitar el daño, ya que, pues, ya se habían cometido muchas malas decisiones, muchas acciones que no se deben tomar. Y, pues, no había otra más que decir, oye, sí, soy tu bebé amigo, pero hubiera estado genial que me hubieras buscado antes de, pues, de que pasara todo esto, ¿no? Está bien que Ardia es una base de datos hermosa que se administra ella sola, pero siempre va a necesitar a un bebé amigo que lo acompañe y que pueda prevenir todo este tipo de problemas. Y ahora nos vamos al segundo escenario. ¿Qué pasó? Ya cuando ahora sí hicimos un upgrade planeado donde revisamos, hicimos todo el trabajo previo para revisar cómo las bases de datos se estaban comportando, a qué versión nos íbamos a montar, si eran compatibles. Y, bueno, después de hacer todo este análisis, que lo vamos a ver a detalle en unos minutos, ¿qué creen? Pues, fue todo el escenario contrario. Todos nos fuimos muy felices después a tomarnos unas cervezas. ¿Por qué? Porque la API, la versión de la API, sí fue compatible con Postgres por el análisis previo que hicimos. Entonces, ahora sí que el momento de hacer el upgrade y que terminara las pruebas con la API fueron completamente transparentes. El procesamiento fue completamente transparente. Arreglamos los tipos de datos que ya estaban deprecados y las correspondientes extensiones. Entonces, quiere decir que no tuvimos ningún problema de inconsistencia de datos. ¿Por qué? Porque pudimos corregirlo a tiempo. No fue necesario hacer un restore y ni tampoco tuvimos problema de lentitud, ya que fue mínimo. Ya que al momento de nosotros dejar que el upgrade corriera ordenadamente y de la forma correcta, no hubo necesidad de hacer ningún rollback. No tuvimos que hacer ningún restore y, por ende, nos ahorramos todo ese tiempo y toda esa lentitud. Una vez que ya teníamos la base de datos en la nueva versión, lo único que tuvimos que hacer fue correr un analyze, un reindex. Y de esa manera minimizamos muchísimo el slowness en las transacciones que vinieron después. Y, bueno, al final, el upgrade tomó solamente una hora en completarse completamente. No tuvimos ningún problema. Estábamos dentro de la ventana de tiempo. Incluso la ventana que había en ellos habían pronosticado era de cuatro horas, cosa que no le encantaba a todos los usuarios que dependían de esta API. Pero al momento de que vieron que fue solo una hora, pues todos felices, no tuvimos impacto. Nos dejaron hacer nuestro trabajo a los DBAs. Ellos hicieron su trabajo. Trabajamos como una sola unidad. Y eso demuestra que el trabajo en equipo siempre, siempre, siempre va a ser la mejor opción. Pero un trabajo de equipo ordenado. Es decir, haciendo todo el background, pues ahora sí que bien hecho, correctamente. Y, bueno, ya haciendo un poquito una radiografía del por qué pasó todo esto, es importante saber que en un upgrade siempre tenemos que tomar en cuenta y evitar hacer este tipo de cosas, ya que podemos poner en riesgo nuestra base de datos e incluso podemos tener pérdida de datos, podemos tener ahí incluso problemas de seguridad. Entonces, es muy importante analizar qué es los posibles riesgos que podemos tener. Y por esa razón es que hay que analizarlos para prevenirlos. La persona que no conoce su pasado está condenado a repetir su historia. Entonces, es importante siempre aprender de las lecciones. Está bien que nos equivoquemos una vez, pero si no aprendemos de las lecciones, estamos condenados a repetir el mismo error. Y, bueno, el primer punto que yo diría que es muy importante es no hacer una investigación previa. Es decir, qué versión es la que le corresponde, cuándo es la fecha límite de soporte. Es decir, hasta cuándo mi versión va a tener soporte por el equipo de Amazon. Hasta cuándo las compatibilidades y los features que ya no estén disponibles, es decir, que ya estén deprecados. Es muy importante revisar esto porque entre versiones puede cambiar. Cuando nosotros hacemos un minor version de una base de datos, el impacto es mínimo porque, digamos, seguimos parados en la misma major version que en este caso podría ser. Estamos parados en la versión 12 y la queremos hacer un upgrade necesario al 12.5, el impacto va a ser mínimo. Pero, ¿qué pasa cuando nos queremos montar en una versión mayor, una major version, que sería de la 12 a la 14 o a la 15? Si no analizamos este tipo de cosas, corremos el riesgo de que haya muchas incompatibilidades. También si no estamos al pendiente de las fechas de lo que es el end of life, del soporte de Amazon, podemos también incurrir en upgrades forzosos, cosa que no nos va a dar mucho espacio, mucha ventana de maniobra. Entonces, esto es muy peligroso. Por esa razón, siempre hay que estar al pendiente de esto. No revisar los parámetros y no hacer los ajustes. Es decir, no sabemos si el upgrade puede afectar algún parámetro, como el time zone, como la memoria, como, no sé, las extensiones, los tipos de datos. Entonces, si no revisamos los parámetros, corremos ese riesgo de causar inestabilidad en la base de datos. No hacer una estrategia de backup y de restore. Esto que pasa, muchas veces, por más que planeemos las cosas, pues los errores surgen. O sea, esto es algo que es inevitable. Entonces, siempre es bueno tener bajo la manga un backup y una estrategia de restore y contemplar el tiempo que nos va a llevar. Es decir, en caso de que todo falle y que haya, sea necesario, que haya que hacer un rollback, tenemos que tener una estrategia para poderle decir al usuario, por X o Y falló, pero tenemos este y nos va a conllevar tanto tiempo. Entonces, es importante hacer esta estrategia. No tener un plan de contingencia en caso de lentitud. Es decir, ¿qué pasa de que una vez que hayamos hecho el upgrade, pues empezamos a ejecutar queries y por razones de que tuvimos, que el upgrade le afectó en cuestiones de parámetros o que tuvimos que hacer un restore, la base de datos está muy lenta y no tenemos un plan de contingencia. Es decir, no sabemos qué hacer para tratar de remediar esa lentitud. Eso nos va a llevar más tiempo, lo cual va a seguir impactando la estabilidad de la base y que vamos a seguir retrasando ahora sí que el procesamiento y todo esto. Las transacciones y, bueno, etcétera, etcétera. Y también algo que es muy importante es que una vez que termina el upgrade, muchos dicen, bueno, ya estamos, no necesitamos nada, conectamos la API y nos vamos a dormir. ¿Y qué pasa? Nunca se valida la data, nunca se validan las sesiones, el uso de memoria. Es decir, ¿qué pasó si no revisamos los parámetros y algo le afectó y está consumiendo mucha más memoria de la que debería o no está teniendo la suficiente memoria porque a lo mejor teníamos que hacer un scale up de esa base de datos? Entonces, podemos decir, oye, es que la data quedó inconsistente por alguna extensión, para algún data type y nunca lo validamos y nos damos cuenta después cuando ya es muy tarde, tal vez cuando ya perdimos más horas de procesamiento. Entonces, es muy importante, aunque ya estamos felices y la base de datos está en green status o si ya parezca que todo es felicidad, pues prepárense una estrategia de validación, ¿no? Es importante. Y, bueno, aquí tenemos una radiografía de más o menos lo que nosotros deberíamos estar haciendo en un upgrade que sea seguro. Tenemos tres etapas que las voy a listar. O sea, no las voy a aburrir listándolas uno por uno. Ahorita las vamos a ir revisando, pero el trabajo a mí me gusta dividirlo en tres fases y es la estrategia que muchos DBAs utilizan hoy en día al momento de planear un upgrade, que es la chamba que se tiene que hacer antes del upgrade, durante el upgrade y después del upgrade. La más importante, creo yo, que es la piedra angular de todo es lo que se hace antes, porque nos va a facilitar mucho la vida el poder anticiparnos a las consecuencias o poder anticiparnos a las acciones. Entonces, lo que es el trabajo previo, o las acciones previas son sumamente importantes. Por esa razón es que para mí es la piedra angular de cualquier upgrade. Llámese upgrade, llámese una migración, llámese una estrategia de backups. Siempre, siempre, siempre la piedra angular es lo que se haga antes. Y, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes? Primeramente lo que les comentaba, checar las versiones y cuál es la fecha en la que van a expirar esas versiones. Es decir, yo tengo mi base de datos parada en una versión 12 hasta cuándo va a ser válida. Es decir, oye, hasta noviembre, por ejemplo, la versión 12 hasta noviembre de este año va a ser válida. Entonces, tengo bastante tiempo para poder planear y decir, bueno, si ya va a terminar en noviembre del 2024, tengo tiempo para ir participando a los usuarios, que también la gente que administra la API se pueda anticipar porque en algún momento va a ser inminente que lo vaya a hacer. Entonces, preferiblemente hacerlo con la mayor antelación. Si no sabemos, o sea, normalmente la consola de Amazon nos avisa cuando está cerca. Si de todas maneras quieren anticiparse un poco más, la documentación de Amazon nos provee el calendario de releases para Postgres o SQL, igual para todas las versiones. La que está más detallada por la cuestión de que va cambiando un poco rápido, ya sea de major o de minor version, es la de Postgres. Entonces, ustedes lo pueden checar en el calendario de los release notes del calendar y ahí pueden revisar hasta cuándo. Y esto les puede ayudar a tener mayor capacidad de maniobra en este sentido. Entonces, es muy importante que este sea el primer paso, que chequen cuándo va a terminar. Y después de ahí, una vez que ya saben cuándo va a terminar y cuál es la que le sigue, no podemos brincar de una a otra y elegir la que nos guste. Tenemos que saber cuál, dependiendo de la mayor y la minor version que tenemos, nosotros tenemos que checar la matriz de versiones que provee Amazon. Es decir, si yo estoy parada ahorita en la versión 12.14, yo sé que las que están disponibles para mi base de datos tendría que ser la 13.10, la 14.7 o la 15.2. Y de ahí cualquiera que sea, o sea, ya sea que esté yo parada en la versión 13.3, pues la puedo llevar a la 13.5, a la 14.3. O sea, entonces necesitamos ver, porque no todas las minor versions son compatibles entre sí. Esto es algo que se sobreestima y que no se planea con mucha antelación. Decimos, bueno, la única que me ofrezca la consola es a la que la subo y listo. Si tenemos esa duda, también aquí hay un query que es muy útil, que también viene en la documentación de Amazon y que nos permite ejecutarlo en el AWS CLI y nos puede decir de la versión en la que estamos parados cuáles son las opciones de versiones que podemos elegir, cuáles son las apropiadas sin causar ningún impacto. Entonces, créanme, la documentación que tiene Amazon es maravillosa, es perfecta. Entonces, pues ahora sí que no escatimemos en utilizarla. También lo que les comentaba de la diferencia de data types que pueden estar deprecados. Esto es algo que no está en ninguna documentación de AWS y que es un hack que tenemos los DBAs para saber. La documentación oficial de cada motor siempre está disponible y ahí viene la matriz de los data types que están disponibles para cada versión y cuáles fueron deprecados en cada versión. Entonces, vale la pena echarle aquí un ojo y que digan, bueno, si yo estoy parado en la versión 12 y lo voy a llevar a la 15, cuáles data types ya no están soportados y checar si esos los estoy ocupando en mi base de datos para con tiempo hacer las modificaciones necesarias en queries, en tablas, en triggers, en vistas para que nada quede inestable al momento de hacer el upgrade. Y siempre, 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 y esto es algo que me gusta escribir en letras doradas, es el utilizar, siempre hacer un testing. Es decir, si pueden tomarse una golden copy de su base de datos y hacer el upgrade y, bueno, ahora sí que probarlo. Yo sé que a veces esto puede incurrir en un costo extra, pero créanme, hay veces que vale la pena invertir un poquito más en esto y probar que todo funcione bien y hacer ahora sí que un dry run. Y de esta manera anticipar cualquier cosa. O sea, ya si vemos algún error, algún tema de lentitud, lo podemos ir revisando. Incluso si puede ser en un ambiente más abajo, como staging, como cuá. Obviamente que nosotros ahí no vamos a poder estimar el tiempo porque, pues, entre ambientes sabemos que no tienen el mismo tamaño. Pero esto nos va a dar una foto de qué podemos esperar al momento de hacer un upgrade. Entonces, por favor, no le emiten el tiempo que utilizan para hacer un testing. Es de verdad importantísimo. Siempre dedicarle tiempo al testing y es como parte de su investigación. Y, bueno, siempre hay que validar los parámetros groups, los tipos de data rec, los regular data, que esto nos va a permitir, podemos comparar. Lo que es RDS tiene una opción maravillosa para los parámetros groups, que nos permite comparar entre parámetros groups de versiones. Es decir, de Aurora a versión 5, a Aurora a versión 6, o de Postgres a versión 12 a versión 15. Podemos comparar y podemos ver cuáles son diferentes. De esta manera, si hicimos alguna actualización manual de los parámetros groups, podemos hacer los ajustes en el nuevo parámetro group de la nueva versión. Entonces, este es un paso muy importante porque al momento de que quedan diferentes, ¿qué pasa si la base de datos empieza a estar inestable y no sabemos por qué? Muchas veces es por culpa de los parámetros. Porque están diferentes. Entonces, si no hacemos los ajustes, va a ser muy difícil que hagamos un troubleshooting. Va a llevar mucho tiempo. Entonces, esto siempre es muy importante, hacer estas comparaciones. Y hacerlas en la consola de Amazon es muy sencillo. Simplemente es seleccionar los dos parámetros groups que queremos checar, le damos compare, y ahí nos va a sacar la lista de los que no están iguales. Entonces, eso nos sirve como parámetro para nosotros poder hacer los ajustes correspondientes. Y, bueno, nos movemos a la siguiente. Ahora sí, hay un query que nos ayuda también a revisar cuáles son las extensiones, los tipos de datos regulares. Que esto, si no estamos seguros de si nuestra base de datos está usando este tipo de data, podemos ejecutar un query dentro de la consola, o perdón, de la AWS CLI, y de esa manera ya nosotros podemos identificarlos más rápido. Si no tenemos ninguno, pues el upgrade no va a correr ningún riesgo. Pero en caso de que sí, hay que tomar las medidas y hacer las actualizaciones correspondientes de las extensiones. Y, bueno, ahora sí, ya durante el upgrade, el primer paso, ahora sí, ya estamos preparados. Ya hicimos toda nuestra investigación. Y ahora sí, nos vamos a ir a este, el primer paso que ahora sí estamos en vivo, estamos listos para el show. ¿Y qué vamos a hacer? El primer paso es tomar un backup. Cuando nosotros hacemos un upgrade, AWS automáticamente hace un backup por nosotros y lo va a guardar. Y nosotros podemos restaurarlo y hacer uso de él cuando queramos, en el momento que queramos. Y que va a estar disponible, dependiendo de la política de retención que tengamos, al menos siete días. ¿Qué pasa? Si nosotros no confiamos en ese backup por cualquier razón o porque queremos pararla en cierto momento, cuando matamos sesiones, cuando votamos a todos los usuarios, no sé, cualquier razón, podemos parar la base de datos y tomar un snapshot y dejarlo listo para, pues ahora sí, para una foto en el momento en que nosotros la necesitemos. Entonces, es muy importante siempre, siempre, siempre. Yo, ahora sí que la doble protección, el backup que nos da AWS y el que nos da nuestra propia mano, un backup manual. Y, bueno, ahora sí viene lo que les comentaba, lo que pensaban otros equipos que era muy sencillo. Hacer el upgrade. Y ahí sí, literal, podemos ir a cualquier documentación de AWS y nos va a decir, métete a la consola de Amazon, elige tu base de datos, elige Modify, cambia la de versión, elige tu nueva versión, dale Apply Immediately para que se ejecute inmediatamente y te sientas muy contento. Puedes agarrarte tu cerveza, tu café, poner una serie en Netflix y sentarte a esperar a que el upgrade termine. Pero este paso solo lo puedes hacer con esa tranquilidad una vez de que ya has trabajado en todos los pasos previos. Ahora sí que aquí te sientas nada más a disfrutar del upgrade. Y, bueno, imaginemos que ya todo terminó, nuestra base de datos terminó, ya está en Green Status, está muy chula. Y ahora sí, tenemos que hacer la chamba del post. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es básicamente, el primer paso es garantizar que la base de datos internamente esté correctamente mapeada en los tipos de datos, en los queries, en las tablas, en los esquemas, en todo. Esto lo logramos a partir de un Analyze y un ReIndex. El Analyze básicamente lo que hace es actualizar las estadísticas. Para los que no están familiarizados con el concepto de estadísticas en base de datos, imaginémoslo así, que es como un reportito interno que tiene la base de datos donde nos dice, cada tabla tiene tantas columnas, tiene tantos registros, esos registros están acomodados en X número de columnas, de bloques de memoria, tanto storage se le está asignando y todo. Las estadísticas es un reporte que no se actualiza automáticamente. Lastimosamente la base de datos necesita el proceso de Analyze y en este caso hay otro muy maravilloso que se llama Vacuum en Postgres que nos permite estar actualizando eso. Una vez que nosotros corremos un Analyze, nosotros le decimos a la base de datos, refrescate. Ya sea que haya habido un insert, una carga de datos, una actualización de datos, un borrado de datos, las estadísticas no alcanzan a escuchar esos cambios. Entonces imaginemos que yo tengo una tabla con 10 millones de registros y a mí se me ocurre aplicarle un truncate y dejarla vacía. Para los estadísticos, todavía está consciente de que esa tabla tiene 10 millones de registros. No se ha enterado de que ya fue truncada y que está vacía. Entonces al momento de ejecutarle un query, le va a querer, el optimizador de la base de datos, le va a querer asignar la memoria, los recursos, el storage de un tamaño de 10 millones de registros cuando ya no los tiene, lo cual eso puede causar lentitud. Entonces puede causar incluso cuellos de botella, bloquear otras sesiones. Entonces el tener las estadísticas siempre actualizadas va a facilitar mucho que al momento del optimizador elija ejecutar un query, va a saber cuánta cantidad de recursos asignarle y por esa razón va a optimizar mucho los tiempos. El reindex básicamente es que en el momento de un upgrade o de cualquier operación pesada en la base de datos, los index pueden quedar en estado inutilizable o inválido si quieren llamarlo así. Entonces básicamente pasa lo mismo que con los estadísticos. No se enteran de que un cambio fuerte pasó. Solo saben que están inestables pero no saben por qué. Entonces el reindex es básicamente una herramienta, un pegamento supermágico que entra a hacerle un rebuild a los index. Entonces pues esto nos permite tener la base de datos correctamente con los index y también al momento de ejecutar un query el optimizador va a saber qué index son los que están disponibles para poderlos aplicar cuando sean necesarios en el query. Entonces estos par de pasos son muy importantes porque nos van a garantizar. Y bueno, hay veces en que todo puede correr maravillosamente pero hay veces en que pues yo siempre lo veo así como que los errores pasan, la brujería existe, pues ahora sí que todo esto puede llegar a pasar y a veces hay que hacerle un rollback. Entonces a veces va a haber que hacer un rollback y restaurar. Entonces pues aquí es donde vamos a tener que hacer uso de ese backup que nosotros ya tomamos y lo vamos a tener que restaurar. Digamos que simplemente es ubicarlo en la consola de AWS y de ahí pues ya hacer todo el proceso que viene de upgrade. Seleccionarlo, darle restore, esperar a que eso asignarle pues ahora sí que parámetros de grupos, todo lo necesario y esperar a que la base vuelva a estar en un estado pues óptimo. Entonces esto puede llevar, o sea hay que estar conscientes que hacer esto puede ocasionar un retraso de tiempo. Y aquí hay algo muy interesante que no todos saben y que los DBA no están pues no todos están familiarizados y los DBA nos gusta mucho aplicar que son algunos hacks en RDSD para evitar la lentitud. ¿Por qué se da la lentitud cuando hacemos un restore? Básicamente porque los snapshots se guardan en buckets de STRI. Entonces una vez que nosotros hacemos una restauración de base a partir de una snapshot no se copia la data física como tal del STRI inmediatamente. O sea no cae digamos no cae el snapshot de STRI directamente al volumen de ABS sino va a ser como una copia a una restauración parcial y tras bambalinas la va a estar alimentando con esa data poco a poco. Entonces cuando nosotros tiramos un query realmente no lo estamos leyendo directamente de nuestro storage lo estamos leyendo todavía del snapshot que está en STRI. entonces esas consultas tienden a ser muy pesadas hasta que el proceso de STRI no termine de restaurar toda la data va a tener que estar haciendo ese puenteo para poderlo leer y esa razón es porque los queries tienden a tardarse mucho si tenían queries que tardaban uno o dos minutos se pueden llevar hasta 20 minutos lo cual pues causa frustración causa que la base de datos tenga que asignar más recursos y que otras sesiones incluso tengan que esperar entonces este proceso se llama lazy loading y causa mucha lentitud entonces hay que estar conscientes de que esto muchas veces no se puede evitar al 100% pero podemos hacer algunas cosas para tratar de evitarlo en este caso qué hacer para cuando nos enfrentamos a un lazy loading pues es básicamente podemos hacer un algoritmo de fuerza bruta que es hacerle un select start from table a cada tabla pero imagínense si tenemos un esquema con 10 mil tablas pues nunca vamos a acabar va a terminar primero el lazy loading antes que nosotros si estamos hablando de bases de datos medianas o pequeñas podemos hacer este algoritmo de fuerza bruta para obligar a que internamente el optimizador vaya generando caminos y vaya generando execution plans que esto puede ayudar mucho al proceso también este el hermoso postgres nos ofrece la opción de correr un vacuum analyze un vacuum analyze es básicamente ir generando actualizando estadísticas y actualizar el plan de ejecución para todos los objetos aquí le va a ejecutar un plan que se llama full table scan que quiere decir que va a ir barriendo las tablas completas para tratar de identificar cuántas columnas cuántos registros cuántos bloques de memoria tiene y actualizarlos entonces esto va a obligar al optimizador a que al momento de ejecutar un query tenga más claro cuántos recursos le va a asignar de cuánta dimensión de tablas estamos hablando y esto puede minimizar un poco el impacto para bases de datos pequeñas pues ahora sí que el impacto es pequeño sin embargo para bases de datos muy grandes el lazy loading incluso el vacuum puede tomar horas entonces si nos vamos a arriesgar a hacer un vacuum también tenemos que estar conscientes de que esto puede tomar muchas horas por esa razón es que es muy importante considerar esto al momento de que está planeando nuestro upgrade es muy importante porque muchas veces esto no se toma en cuenta y podemos causar mucha lentitud y por ende mucha frustración en las operaciones entonces incluso podemos tener cuellos de botella entonces es muy 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 delicado y bueno ahora sí digamos que ya si no fue necesaria la restauración nosotros ya tenemos en nuestra base de datos un producto chulo un postgres actualizado con estadísticas con index bonitos todo funcional pero siempre al momento de ya tener un upgrade listo y bonito tenemos que hacer un summary de todo lo que hicimos entonces como un summary como para ir cerrando esta charla que ya estoy como un poco en tiempo nunca hay que olvidar o sea tal vez suena muy técnico pero lo podemos reducir en pequeños pasos entonces por favor cuando vayan a hacer un upgrade no olviden hacer una planación antes de cualquier acción o sea asegúrense de pensar cada paso probarlo para que estén seguros de cada acción y no haya lugar a dudas y por ende no haya lugar a errores o tratar de minimizar el número de errores siempre 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 estar al pendiente de las fechas de end of life esto nos va a ayudar a prevenir acciones pues digamos apresuradas que no nos dé mucha capacidad de maniobra entonces es muy importante siempre siempre estar en eso esa es chamba del DBA pero lastimosamente no en todos los proyectos se puede tener un DBA entonces si ustedes tienen la tarea de mantener su base de datos viva siempre revisen esta información inviértale todo el tiempo necesario al testing a la estimación de tiempos al downtime es muy importante porque ya sea mínimo o largo siempre vamos a tener un downtime entonces un momento en que la base no va a estar accesible y es importante tomarlo en cuenta para evitar pues ahora sí que usuarios quejándose o errores que nos puedan llegar a asustar o que tengamos que hacer acciones premeditadas entonces siempre es muy importante dedicarle todo el tiempo posible después de eso ya sabemos que una vez que terminamos nos olvidamos de todo y decimos ya estamos y vámonos pero asegúrense de eliminar todos los endpoints que utilizaron para probar los snapshots acuérdense que AWS es maravilloso pero también tiene un costo que puede llegar a ser elevado entonces si ustedes utilizaron endpoints para probar crearon más de un backup o utilizaron otras herramientas y que las están dejando vivas asegúrense que una vez que su base de datos está en un óptimo estado asegúrense de eliminar todo lo que no necesiten para evitarles cargos excesivos o sea cargos que se pudieran evitar también esto gran parte de las acciones como DBA es cuidar el costo de las bases de datos no nos podemos dar el lujo de gastar dinero donde no es necesario y bueno si tienen cualquier duda lo que les decía consíganse un DBA amigo llámenle a su DBA de confianza cuéntales toda esta chamba y su DBA los DBA somos amor amamos a los usuarios y siempre vamos a estar al pendiente y vamos a estar felices de compartir conocimiento y asesorarlos en cualquier cosa que podamos asesorar del lado de las bases de datos y bueno habiendo dicho todo esto ahora sí ya es momento de disfrutar su base de datos en su nueva versión y ahora sí ya pueden ser felices y procesar toda la data que quieran sin ningún problema porque ya estaríamos listos para planear un próximo upgrade o una próxima aventura dentro del lado de base de datos y bueno por mi parte es todo lo que les quería contar estas son mis redes sociales me pueden seguir en LinkedIn o en Instagram normalmente en Instagram comparto pues ahora sí que cosas relacionadas con base de datos y bueno también tienen ahí a una DBA amiga que los puede ayudar en el momento que necesite y el momento es entonces vamos Gracias por ver el video.